Pues cuando se conjuga un gran texto, una sobresaliente dirección de escena y una magistral actuación, el resultado es una obra que atrapa al espectador desde su principio hasta el final, que es reconocida por toda la crítica y sus actores distinguidos por su gran trabajo. Y este es el caso del Donador de Almas, basado en un texto de Amado Nervo, y en la cual participa nuestra invitada de hoy, una gran actriz, dramaturga, columnista, directora de además, ¿qué les puedo decir?, muchas publicaciones, y está nominada en los premios Metro de Teatro a la Mejor Actuación Femenina de Reparto de una Obra. Bienvenida, Conchileón, ¿cómo estás? Mucho, mucho hay que decir de ti. Ay, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Oye, primero, platícanos un poquito la experiencia de participar en esta obra. Pues mira, estoy muy contenta porque como yo vengo de Mérida, pues todos me quieren dar personajes de Yucateca, solo que hable así, que diga mar, que diga bolsillo. Claro. Y entonces acá es un ama de llaves de un escritor que está triste por la vida y ella no entiende por qué este escritor, que es guapo, que tiene muchas novias, que tiene dinero, que le va muy bien. Porque anda sufriendo. Que sufre. Claro. Y siempre está cuestionándose, es triste la vida o el triste soy yo. Y entonces yo soy su ama de llaves que está todo el tiempo ahí. Este hombre, ¿qué le pasa? ¿Qué le falta en la vida? Claro. Yo que soy su sirviente, estoy aquí todo el tiempo para atenderlo. Y entonces es un poco amargadita, Doña Corpus, que es el personaje que yo hago. Pero la verdad es que me ha dado la posibilidad de hacer otro tipo de personajes, no necesariamente los yucatecos. Claro. Y eso me tiene súper contenta. Y además, la obra es muy poética, es algo lánguida, y este personaje le da ese punto de humor para equilibrar la poesía y la languidez de los personajes. Oye, mi querida Conchita, bien estás en la tía Mariela, actualmente. Tú la escribiste, se está presentando en el foro de La Gruta en el Centro Cultural Helénico. No, estuvo, ya no está. Ya estuvo. Ya tuvimos temporada. Y la tía Mariela, esa sí es una obra 100% yucateca, que sale en Montserrat Marañón y Alejandra Ley también, y le estuvimos que dar su clase yucateco. ¿Y qué tal Alejandra Ley, eh? Alejandra Ley hasta dicen que parece, es que sí parece yucateca. Mira, tiene la figura, y no tiene cuello, porque los yucatecos no tenemos cuello. Entonces, sí, sí le dio. Alejandra sí le dio, ¿no? Pero Montserrat, digo, también, después de mucho esforzarse. De más practicarle, ¿no? De más practicar, pero físicamente no, Montserrat es... Claro. Pero fíjate que lo importante en tus obras es todo lo que planteas también, ¿sabes? La violencia de género, la discriminación étnica, homofobia, encarando también, ¿no?, como muchos tópicos, como la migración de las personas. Son temas bien, bien potentes, ¿sabes?, poderosos. Pues sí, el tema del universo femenino siempre ha estado en mi obra, porque nací, crecí en medio de un gran matriarcado, de mujeres que curiosamente se consideraban débiles, se dejaban golpear por el marido, pero estaban trabajando de las seis de la mañana a las doce de la noche. Y yo decía, ¿a qué hora come mi mamá si todo el tiempo está trabajando y llega del trabajo y se pone a coser las faldas con las que vamos a salir a bailar al festival de escuela? Pero por otro lado, era una mujer muy sumisa y golpeada por mi padre. Y eso me tocó vivir y siempre está en mis obras de teatro. Creo que el universo femenino, hay cosas que se callan. A mí me impacta que mujeres que han sido golpeadas se sientan avergonzadas de eso. He trabajado en las cárceles de mujeres también. Y mucho de mi teatro es biográfico, con entrevistas a estas mujeres que han estado en la cárcel, de mi propia familia, de qué pasó con la tía fulanita. No se habla y resulta que la embarazó el cura cuando era muy jovencita. Y la otra prima, pues tampoco se dice, pero se la regalaron a doña fulanita como una deuda. Y todos son secretos. Claro, pero como decimos, esas cosas ya no pasan. Actualmente son antiguas. Como que deciden como voltear y no ver la realidad. Justo. Entonces, para mí el teatro es ese gran prisma donde pones esos temas y ahí se abren al espectador. Lo que no se dice en casa, decirlo en el teatro. Me encanta, aunque mi mamá me deja de hablar a veces por temporada larga. No se enoje, señora, no se enoje. Oye, platícanos. ¿Tienes nominación a los premios Metro? Platícanos un poquito la experiencia, ¿cuáles son las expectativas alrededor de estos premios? Pues mira, la verdad es que los premios Metro, desde su emisión anterior, aunque tuvieron cierta polémica, creo que sí convocó a cierto grupo de creadores de todas las líneas, desde el teatro comercial, porque a mí me parece que no debe de haber esas divisiones. Claro, sí. Así como Pekinés, Chihuahua. Menos a la hora de los premios, ¿no? Que dices, tienes que convencer el teatro en general. Claro, entonces, y mira, yo fui jurado el año pasado, por eso conozco de cerca los premios, conozco de cerca a Sergio Villegas, y sé que es un tipo... El organizador de estos premios, que tuvo la iniciativa, ¿no?, de convencerlos el año pasado. Exactamente. Su único interés es abrir más panoramas para el teatro, llevar más gente a las salas, incluso traer turismo. Exacto. Esta ciudad es una ciudad riquísima en teatro. En Buenos Aires, uno de los grandes atractivos es el teatro, es una ciudad de teatro. Y en México también lo somos. Lo que pasa, creo que todavía no encontramos los mecanismos para posicionarnos como tal. Y Sergio está haciendo un esfuerzo titánico para ello. Y, bueno, se convoca y se inscriben de todos, todos los tipos de teatros, de, como te digo, comercial, mochilero, conceptual, regional, como el mío. Es todo. Y la verdad es que lo que se siente ahora que tuvimos un desayuno maravilloso, donde estuvimos todos los nominados, y jugábamos y bromeábamos y eso. Y decía Sergio, bueno, espero que esto no se acabe el día de la premiación y no ganen todos. Pero no creo. Yo creo que se siente una gran alegría porque verdaderamente se está abriendo brecha. Esta es la segunda emisión de Los Metro. Y, pues, qué expectativa tenemos. Pues, pasárnosla bien. Claro. Reencontrarnos, porque luego todos estamos trabajando y no tenemos tiempo de vernos. Reencontrarnos y decir, esta es la bandera del teatro. Es mucha, es amplia. Venga. Oye, y, bueno, tenemos poco tiempo para hablar contigo, pero es tan amplio tu trabajo que me interesa muchísimo porque dentro de tu labor como docente, yo también tengo aquí, destaca la formación y desarrollo de proyectos teatrales enfocados a los niños con capacidades diferentes. ¿Es así? ¿Cómo ha sido este trabajo, no? Que vas como de muchas áreas. Como que ciertas comunidades me generan un enorme interés de ir, como les decía, en las prisiones de mujeres, que también era muy difícil para mí entrar y ver mujeres embarazadas en prisión o mujeres con un bebé de un año. Pues, se me salían los feministas de, ¿por qué te embarazas en la cárcel? Claro, claro. Pero las circunstancias son personales. Y con los niños trabajé mucho tiempo y de pronto empezaron a... El teatro es mágico y tiene esta... El arte tiene esta capacidad de transformar y de integrar. Y entonces trabajé con niños con discapacidad auditiva, con un proyecto de expresión corporal y pantomima, y después con niños en situación de calle, que son los niños que prácticamente ya están para salirse de su casa, con niños con síndrome de Down. Sí. Entonces, como tener esa ventanita del teatro donde todo está bien, donde no hay calificación, donde te la pasas bien, es maravilloso, tanto para mí como para ellos, como todo el avance que se puede tener. Eso para mí significa muchísimo. Oye, ya por último, recordarle a la gente los horarios en los que estás con la obra en la que estás dominada al metro. Pues, estamos los jueves en la teatrería, que es un teatro precioso. A las ocho y media está Miguel Conde, alternando con Mauricio Barcelata. En Valia, Santiago Stephens, todos dirigidos por Robana. El donador de almas. Conchilion, un verdadero placer tenerte acá. Felicidades por todo lo que haces, como estaba diciendo, Mona. Tiene un valor intrínseco impresionante y qué bueno que defiendes lo hecho en México y qué bueno que defiendes a las mujeres y qué bueno que sigues con este movimiento. La verdad, felicidades y mucha suerte en lo que venga. Ay, muchas gracias. Gracias, Conchil. Gracias. Nosotros continuamos. Está bien. Gracias. 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 Gracias.